Buenas tardes y muchísimas gracias por su interés, por su aventura de venir a probar fortuna aquí. Yo quiero agradecer especialmente a la editorial Pepitas de Calabaza de Logroño La Rioja, que fue el que se lanzó a la locura de editar mi libro, Sacar la Edición Española. Es un libro que este año está cumpliendo 20 años de haber sido publicado la primera vez en mi país. En mi país lleva tres ediciones diferentes y muchas reproducciones, sigue caminando. En Puerto Rico también está editado y simultáneamente a la salida de este está saliendo en Bélgica la traducción al francés por iniciativa de gente belga y en Estados Unidos pues tengo que regresar a terminar de ver la última revisión de la traducción para regresárselos y saldrá también en Estados Unidos, ahí caminandito, solito como digo yo, porque las editoriales de mi país pues son muy locales, no exportan, no se mueven para afuera y yo tampoco estoy moviendo el libro, que realmente lo escribí para mi país, esa fue mi motivación primera. Entonces gracias a Pepitas de Calabaza y a la red de estas librerías que para mí son una novedad muy estimulante, muy novedosa y que espero llevar a mi país también, como a ver si la agarran jóvenes por allá, que aquí no lo dijo Nacho, pero también tienen ropa para gente que necesita, solo viene y la agarra y gente que ya no le sirve la ropa la trae, que esté lavada, que esté bien doblada. Tienen un área de libros también para que se lleven y se traigan así nomás, que está por ahí escondidito. Esta es biblioteca para prestar libros, venden libros de segunda, más los libros que son su especialidad. Entonces de verdad he estado ya en Barcelona, en Pamplona, en Logroño, en Bilbao, en San Sebastián, en Oviedo acá y de acá pues me voy para Madrid y ahí tengo tres actividades más y ya de ahí me vuelvo para mi país. Entonces pues gracias a todos también porque estoy teniendo una experiencia de verdad que es un regalo de la vida. Venir para este lado del mundo no es accesible para la mayoría de nosotros, pero ni en sueños. Pero se ve que le caen a unos sueños que se hacen realidad y eso es gracias a esta red y gracias a Pepitas de Calabaza. Entonces voy a hacer una intervención que espero no pase de 20 minutos para ubicar, ubicarlos a ustedes más o menos en cuál es mi onda, como se dicen allá los patojos, cuál es mi camino. Luego una breve exposición sobre lo que contiene el libro y luego ya la palabra a ustedes para que en la medida en que tengan inquietudes sobre lo que narra el libro, sobre mi persona o sobre las mujeres o sobre mi país o sobre el tema tabú que quieran, que para eso me pinto. Entonces pues con mucho gusto dialogamos un rato y el tiempo pues lo determinan ustedes. Cuando se acabe la inquietud en el auditorio pues se acaba la actividad y mientras haya inquietud pues ahí seguimos sin premuras. Entonces comienzo haciendo una pequeña presentación de mi persona de la siguiente manera. Mi nombre es Yolanda Colón, guatemalteca, Centroamérica. Soy educadora por vocación, revolucionaria por acciones, ideales y convicciones. Es guerrillera y disidente política y sobreviviente en cuerpo y espíritu del terror de Estado y de la derrota revolucionaria en Guatemala. Ser humano con raíces e identidad planetaria y una criatura viviente siempre sorprendida ante lo trágico y lo maravilloso que sucede en nuestra breve y fugaz vida. Salvo por mis estudios de secundaria, carezco de títulos técnicos o académicos. Desde mi adolescencia he trabajado, leído y colaborado en múltiples tareas humanísticas y desde entonces mi vida ha transcurrido en viajes, selvas y montañas. En clandestinidad, anonimato y nomadismo por intentar ser consecuente en la práctica con mis ideas de justicia, dignidad y felicidad colectiva. Al mismo tiempo, he promovido la cultura, el amor a la belleza y al saber en su sentido más amplio. En diciembre de 1996 retomé mi identidad, me reencontré con mi familia y volví a la vida ciudadana y laboral común después de más de 22 años de militancia clandestina y anonimato ininterrumpidos. Desde entonces, pertenezco al sector trabajador que se gana la vida a pulso, día a día, dependiendo de salarios y trabajos inciertos y temporales que no gozan de prestación alguna ni van a tener, como para la mayoría de mis conciudadanos, ni pensión, ni retiro, ni subvención, ni paro, ni cosa parecida. Soy una de las múltiples expresiones de la trágica y polarizada realidad de Guatemala y del Tercer Mundo. Soy exponente de una voz colectiva, negana y perseguida con metralla, tortura y desaparición por décadas. Pertenezco a una de numerosas generaciones de luchadores sociales latinoamericanos que nos hemos opuesto desigualmente a regímenes autoritarios, corruptos y represivos, sin lograr hasta ahora nuestros objetivos humanísticos y transformadores. Y que pagamos con caudales de sangre y dolor la osadía de levantarnos una y otra vez con la sola fuerza de nuestros sueños y nuestras convicciones. Soy parte de un conjunto disperso de seres humanos que resurge de luchas sociales fracasadas para seguir asumiendo los mismos ideales en un contexto socioeconómico y político más adverso y menos esperanzador para la humanidad, especialmente en países dependientes y periféricos como Guatemala. Mi identificación profunda es con los sectores trabajadores, magisteriales, profesionales, humanistas y artistas que aspiran a una vida mejor. Con las mayorías juveniles, femeninas e indígenas que persisten en la lucha por la justicia, la dignidad y la alegría contra toda evidencia de un sistema que se empeña en aplastarnos con sus mercancías, modas, tecnologismo, publicidad consumista, apología de la violencia y denigración del sexo y del amor. Me identifico con todos los soñadores y luchadores que de una u otra manera navegan solidaria, valiente y dignamente contra la corriente del caudaloso río de la globalización del mercado, la especulación, la monetarización de nuestro tiempo y la militarización del espíritu. En el libro Mujeres en la Alborada, consigno un fragmento de mis memorias, una fracción de la gesta revolucionaria armada en Guatemala, una ínfima partícula de lo acontecido en las montañas y selvas de mi país, lugares donde milité desde el inicio de 1973 a finales del 78. Mi militancia fue de 22 años y mi vida clandestina de 25, porque tres años todavía tuve que seguirme escondiendo de los cuerpos represivos. Pero yo en el libro solo narro seis años completos, que son los seis años que me tocó militar en las montañas del altiplano noroccidental de Guatemala, poblado por multitud de grupos étnicos indígenas y en las selvas de mi país, selvas tropicales, también con población multietnica de mi país. Y solo escojo esos años porque son los que considero los fundamentales en mi forja como ser humano y como revolucionaria. O sea, milité en la ciudad, milité en el área suburbana, me tocaron tareas en el extranjero yendo y viniendo a Guatemala, pero creo que estos seis años de vida permanente en el área rural y en las montañas fue lo que me forjó de manera más profunda. Lo que expongo en el libro responde entonces a mi experiencia laboral y militante, lo que presencié, lo que viví, lo que reflexioné y lo que aprendí en el seno de una colectividad guerrillera dominantemente masculina y de comunidades rurales paupérrimas que solo conocen del Estado y de los sectores económicos poderosos, opresión, explotación y represión. Lo que narro fue vivido por Aide, Lucía, Manuela y Violeta. Fue escrito por Isabel y Carmen y ha sido firmado por Yolanda. Salvo este nombre, los anteriores representan una quinta parte de las múltiples identidades que por seguridad personal y organizativa debía asumir en esos años de militancia vertiginosa e ininterrumpida. Seudónimos que significaron y significan mucho más que un apelativo. Relaciones humanas, sentimientos, trabajos, ámbitos, vivencias, peligros, leyendas y aprendizajes. Seudónimos que sigo cargando encima, no solo adentro, sino que encima, porque mucha gente y compañeros con los que tuve relación esos 22 años se resisten a llamarme por mi nombre verdadero, porque mi nombre verdadero no les dice nada. Entonces, sobre todo gente del exterior, pues me sigue llamando como me conoció. Así que yo sigo llevando como parte de mi vida otro, no todos, porque usé casi 25 seudónimos, algunas veces 5 al mismo tiempo, pero de esos 25, por lo menos 5 siguen ahí pegados a mi persona y no me logré desprender de ellos. Con la elaboración de este libro cerré más de 11 años de militancia en el ejército guerriero de los pobres y 9 en octubre revolucionario. En 1973 inicié el abandono de mi identidad y solo comencé a retomarla en 1995 a raíz de la muerte sorpresiva de mi compañero, que fue dirigente revolucionario y comandante también guerrillero, filósofo, poeta, políglota, científico, un caso pues muy particular en la lucha revolucionaria en Guatemala. Y esa muerte sorpresiva de él nos sacó abrupta e involuntariamente de un anonimato de lustros. A él muerto y a mí cuando vivía esa tragedia personal. Y eso sucedió porque la gente que estaba cerca de él y que había varios extranjeros, pues lo dieron a conocer a los medios, lo dieron a conocer no solo a Guatemala, sino que a México y el mundo. Y yo no estaba ahí, yo estaba en otro lugar y entonces en lo que me desplacé para el lugar donde él estaba, ya la noticia la habían circulado por todos lados y lo habían dado con el nombre real de él y con mi nombre real. Los revolucionarios, bueno, los revolucionarios de mi generación nos revelamos ante regímenes autoritarios, corruptos y violentos. Nos revelamos en Guatemala ante el asesinato de miles de guatemaltecos que se ganaban la vida honrada, pacífica y dignamente. Nos revelamos ante la persecución, tortura y asesinato de centenares de dirigentes, trabajadores, académicos, estudiantes, políticos demócratas que actuaban dentro del marco de la ley. Por más de 36 años en mi país se asesinó sistemáticamente a todo el perfil de político, desde demócratas cristianos hasta socialdemócratas. Se asesinó sindicalistas, dirigentes sindicales, estudiantes, estudiantes de secundaria, no solo estudiantes universitarios. Miles de personas que se movían dentro del marco de la ley y que luchaban por sus reivindicaciones sectoriales o regionales dentro del marco de la ley. Y sin embargo, por generaciones fueron ametrallados, torturados y desaparecidos. Entonces, las generaciones que nos levantamos en los años 70, veníamos atestiguando desde pequeños, esa mortandad de gente que no estaba haciendo nada fuera de la ley y que sin embargo la asesinaban de una manera muy cruel y muy brutal. Nos revelamos ante un sistema económico que reproduce la miseria, la ignorancia y la violencia. Nos revelamos ante una sociedad cuyas capas medias y altas permanecían indiferentes cuando no justificaban el despiadado e indiscriminado atropello a los más elementales derechos de sus compatriotas. Nos revelamos por dignidad, por ideales y por sentido del deber. Y hacerlo implicó entregar mucho más que la vida y vivir mucho más que la muerte. Trabajar al límite de la resistencia humana prolongadamente, arriesgarlo todo, renunciar a todo, a nuestros seres queridos, a nuestra identidad y preparación profesional, a nuestros recursos y bienestar personal, a nuestra salud y tranquilidad. Lo dimos todo a cambio de nada, en beneficio propio, porque creíamos en la posibilidad de construir una sociedad mejor para todos. Las armas de fuego, de la clandestinidad y de la guerra de guerrillas, las usamos en primer lugar para defender nuestra vida, en segundo lugar para defender los ideales y poder dar a conocer nuestros puntos de vista, y en tercer lugar para defender la violencia contra quienes disentían de sus posiciones, intereses y privilegios ilimitados. Tomar las armas y optar por la vía armada nos violentó en lo más profundo de nuestra calidad humana y vocación de paz. Nos sometió a nosotros y a nuestros seres queridos a peligros y rigores materiales y psíquicos indescriptibles y duraderos, cuyas consecuencias seguimos experimentando todavía. Pero no dudamos en dar el paso, ni nos arrepentimos. Tampoco fue tiempo perdido, dadas las motivaciones, las circunstancias y el momento en que lucimos. Los revolucionarios poseemos experiencia, capacidad de trabajo con vocación de servicio, memoria de nuestros muertos, amor por la vida y un corazón que sigue latiendo por un mundo mejor. Nuestro aliento libertario no se nutre de triunfos ni derrotas. Nuestra fuerza reside en las convicciones que nos mueven, en la transparencia con que actuamos y en el empeño que ponemos por transformar los sueños en realidad y en nuestra coherencia entre pensamiento, acción y palabra. Escribí Mujeres en la Alborada movida por el sentido del deber hacia aquellas personas que aspiran a un mundo mejor y valoran la experiencia social acumulada. Para aquellos que saben que los procesos sociales son fenómenos complejos y contradictorios, escribí el libro como aporte al conocimiento de la memoria perseguida, negada y traicionada por no pocos y en oposición a los partidarios de Borrón y Cuenta Nueva, en oposición a los usurpadores, detractores y represores de la palabra rebelde. Los 21 relatos contenidos en el libro son fragmentos de la primera época, de una gesta que en su segundo ciclo quiso abrir camino a una sociedad mejor, pero que años después perdió el rumbo y fracasó por causas múltiples en sus objetivos medulares. A propósito, en este libro enfatizo el quehacer diario el intenso e ininterrumpido esfuerzo y trabajo gris, invisible y colectivo de muchísimos militantes y colaboradores anónimos durante numerosos años. Ex profeso, no le hago énfasis a los combates y a la acción militar que tuvo lugar también simultáneamente, porque descubrí reiteradas veces en mi relación con colaboradores, con simpatizantes, con gente de muchos países que nos apoyaba, incluso gente muy humanista, muy preparada, que era militantes en sus respectivos países, que es su admiración hacia nosotros, que es su motivación primera para apoyarnos, era nuestra acción violenta. Y entonces sus inquietudes siempre radicaban en cuántos has matado, qué armas sabes manejar, en cuántos combates has estado. Era todo el interés por cuestiones militares. Y nunca me preguntaron por los ideales, por las inquietudes, por el tipo de sociedad que queríamos, por la problemática social que nos había llevado a tomar ese camino tan radical y tan doloroso. Entonces yo este libro enfatizo, como digo aquí, el trabajo gris, anónimo, el que nadie le pone atención, la parte humana, la parte del amor, la parte del día a día, que hace posible, que hace factible esas acciones militares, esos hechos que trascienden y le dan la vuelta al mundo, esos personajes que destacan en su acción política o militar, que son sólo la punta del iceberg. Pero para que esas personalidades, esos compañeros o esas acciones tengan la repercusión que tienen, hay cientos y miles de gente anónima que murió en el camino que dio su vida, armados y no armados. La gente cree que todos los revolucionarios estamos armados todo el tiempo, la mayoría de los revolucionarios no están armados. Incluso una gran cantidad de acciones de alto riesgo se hacen sin armamento, porque el armamento se convierte en un problema, en mucho tipo de acciones. Entonces es la sangre fría, es la astucia, es la capacidad de engañar o de mimetizarse uno, el que hace posible acciones heroicas, y no todas llevan las armas a los lados. Y la mayoría de caídos no son en combates, la mayoría de caídos son en masacres y en acciones de inteligencia contra insurgente, en el caso de Guatemala, con la asesoría, con la conducción y con la participación del Motsad israelí, y con la inteligencia sobre todo de Argentina, de Chile, que primero destruyó a las organizaciones revolucionarias de esos países e inmediatamente se trasladó, no solo a asesorar al ejército contra insurgente de Guatemala, y que sobrepasó en sus capacidades contra insurgentes incluso a los norteamericanos. Entonces nosotros estamos seguros que sin esa asesoría, el ejército guatemalteco no nos da los golpes que nos dio. La experiencia de escribir el libro significó volver a vivir los hechos con una intensidad psíquica y emocional extenuante. Dolor y alegría, miedo y valor, rabia y ternura, odio y amor afloraron en mí con fuerza tan desbordante que con frecuencia debí suspender su escritura por horas, por días, por semanas. Vivir los hechos en aquellos años no implicó el desgaste de escribirlos. Vivirlos entonces fue maravilloso porque nos desbordaban los sueños, el entusiasmo, las certezas, la juventud, el amor. Además vivíamos el ascenso de la lucha e ignorábamos la envergadura del precio social y personal que pagaríamos por nuestros ideales y nuestra osadía. Revivir los lustros después fue durísimo porque estábamos ante la derrota del sueño, ante el desencanto de oportunismos y traiciones, ante el auge del neoliberalismo, viviendo el exilio y la soledad política. Definitivamente, la experiencia no es solo producto de lo que se logra, de lo aprendido y de lo vivido al cabo de una vida. También es producto del camino, del proceso y de los esfuerzos que conllevó llegar a donde se está. Las guerrillas eminentemente campesinas e indígenas, como las descritas en Mujeres en la Alborada, no se explican por el influjo de ideología alguna, no surgen de la noche a la mañana, no son producto de manipulaciones y engaños, como lo enfatiza el sistema y la publicidad dominante. Son la expresión política más aguda de una situación social explosiva, provocada por un sistema económico que tiene a la mercancía, al dinero y a la acumulación privada de riqueza como su razón de ser. Son un grito por la dignidad y la justicia cuando se han agotado o han sido cerradas las vías pacíficas y legales, cuando se ha agotado la paciencia de los desposeídos ante los diálogos dilatorios y estériles, los plazos eternos, los engaños continuos y los desmanes descarados de los poderosos que para la mayoría de guatemaltecos se traducen en hambre, enfermedad, humillaciones, represión y padecimientos de todo tipo y todo el tiempo. Aducir neutralidad o equilibrio para juzgar como igualmente responsables al ejército, instrumento represor del Estado y a las clases poderosas entrenado y pagado con nuestros impuestos y a las fuerzas populares y rebeldes, expresión organizada de la población civil agredida por aquel, es condescender y defender al Estado y a las minorías acaudaladas que representa. Tal posición descontexta, histórica, económica, política y socialmente los hechos y no considera las proporciones del desigual enfrentamiento, ni los móviles de uno y otro contendiente. Pretender tal enfoque es falsear la historia. La simplificación que de los hechos conlleva es pragmática y fácil, pero no contribuye a comprender lo sucedido ni a extraer las enseñanzas indispensables. Tal enfoque ve la violencia de la acción revolucionaria y popular. Es más, le adjudica la causa de la violencia en general, de los males sociales y del atraso del país. Sin embargo, los generadores históricos y estructurales de la violencia social y política han sido las clases poderosas, el Estado que ellas han conformado, sus cuerpos represivos mal llamados de seguridad, sus múltiples aparatos ilegales y clandestinos que desencadenan el terror entre la ciudadanía. Y no solo lo han sido de la violencia armada, con su fuerza bruta, tecnológica y de inteligencia, sino peor aún, lo son de la violencia de los salarios de hambre, del desempleo mayúsculo, 70% de desempleo real en mi país, aunque las estadísticas dicen que son 5%, 6%. De las humillaciones a la dignidad de los trabajadores, de la opresión a la población indígena y a las mujeres, del atrocinio y la intolerancia política y cultural, de la irresponsabilidad de los gobernantes que no atienden las necesidades vitales de los sectores desposeídos, todas ellas formas de violencia cotidiana, silenciosa y letal que crea el caldo de cultivo para las rebeliones. Para quienes vivimos consciente y consecuentemente nuestro compromiso, aceptar la derrota de la gesta revolucionaria no significa renunciar a nuestros ideales ni principios, no significa renegar ni avergonzarnos de lo actuado, no significa aliarnos ni servir al adversario, no significa creer en el sistema imperante, significa reflexionar sobre lo actuado y extraer enseñanzas para el presente y el futuro, significa reconocer que una de las causas del fracaso radicó en nuestros propios errores y limitaciones, significa volver a exponer la existencia por la justicia y la dignidad, ahora sin las armas del anonimato y la clandestinidad, significa hacerlo en circunstancias también adversas, pues ser crítico, sustentar principios y servir causas nobles es difícil en toda circunstancia y lugar. Ahí me quedo y ahora la palabra es de ustedes. Gracias. 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 Gracias.